Bueno gente, los últimos días estaban muy de moda lo de vender y comprar cuentas en YouTube y en las redes sociales así que yo pregunté a un tipo que se encarga de vender y de comprar cuentas que es un tercero nada oficial del valor que tenía mi cuenta así que bienvenido a este nuevo vídeo de PapiCitTV y como dije antes, yo estaba preguntando a un tipo que es de una página de Discord que es un tercero, no es nada oficial de Rise of Kingdom o de Lilith qué valor tenía mi cuenta tener cuidado con eso gente, si vais a comprar una cuenta de una página tercera o si vais a venderla, porque os pueden estafar y Lilith en este caso no le interesa, o sea dice culpa tuya, no es mi culpa así que mejor si queréis venderla, mejor esperar a ver lo que va a hacer Lilith porque Lilith en páginas chinas, en redes sociales chinas están probando pues un sistema donde se pueden vender cuentas oficialmente o sea, encargado por Lilith así que gente, tener cuidado con eso, no vendáis cuentas si no estáis seguro que os den el dinero y también al otro lado, no compréis cuentas si no estáis seguro que os van a dar la cuenta así que gente, yo lo que he hecho por mi parte era solo por curiosidad preguntar el valor que tiene mi cuenta por si la quería vender no la quiero vender, era solo por curiosidad bueno, os voy a enseñar la página en Discord, es esta aquí veis que hay varios registros de varios valores o sea, si quieres gastarte pues entre 500 y 800 dólares pues vas aquí dentro y aquí dentro veis fotos, etcétera skins legendarias, aceleradores, equipamiento, comandantes y todo eso bueno, pues eso también me preguntó ese tipo tenía que mandarle las fotos y os voy a enseñar lo que tuve que mandarle primero tuve que mandarle bueno, esto es lo primero que me preguntó y es si la cuenta está vinculada yo la tengo vinculada así que pues la tendría que desvincular y me ha dicho que bueno, siendo teniendo soporte VIP eso no sería un gran problema, solo tengo que escribir en el WhatsApp que tenemos los de VIP, tenemos el número de WhatsApp de Lilith y escribir que desvinculen mi cuenta me ha dicho que es súper fácil, que lo hacen normalmente lo hacen y también me ha dicho que si no lo hacen ellos lo pueden hacer no he preguntado cómo, pero lo he visto bastante rarillo eso pero bueno, seguimos también me pregunto si tengo más cuentas como aquí, tengo más cuenta tengo otra cuenta que también tiene T5 de infantería y luego son todas esas farm bueno, también me pregunto eso y lo que también le tuve que mandar son las estatísticas mías de kill points aquí veis que tengo 4.2 billones de kills, lo tuve que mandar así, más el poder que son casi 109 millones bueno, lo que también quería eran los comandantes me han dicho que le mande los comandantes yo tengo 30 legendarios, que son esos aquí que veis, más más las equipaciones, que veis aquí que son mis equipaciones que también tenía que mandárselas de todos los comandantes como veis aquí, equipación, equipación, equipación y también lo que quería pues era ver mi mochila lo que me ha dicho que es importante es tener los pasaportes para migrarle yo eso no lo tengo así que el valor de mi cuenta disminuye es un poco el problema pero lo voy a enseñar luego así que vamos a ver la mochila para que os deis un poco un plan de que va esto porque mi mochila tampoco es que sea tan potente el KBK pasado era bastante durillo así que voy un poco corto de mochila no sé cuánto tengo en total pero os vais viendo que no es mucho no es mucho tampoco las gemas que sea mucho lo que sí tengo mucho son puntos VIP no sé si eso cuenta no lo pregunté pero un poco la mochila va floja estos son los aceleradores que tengo aquí están los universales ahí ya voy un poco mejor pero tampoco que sea gran cosa o sea no está mal pero como dije el KBK anterior estaba bastante durillo así que tuve que coger mucho de la mochila seguimos aquí por eso lo que también me pidió son estas fotos de aquí equipaciones esto también lo pidió y lo que me pidió también pues esto los pasaportes como veis solo tengo 12 pasaportes o sea que si alguien compra mi cuenta no puede emigrar tendría que comprar primeros esos pasaportes lo que un poco disminuye mi valor luego tengo 308 estructuras legendarias universales que también me pidió que se lo mande bueno lo que también me pidió son las skin legendarias pues cuántas skin legendarias que tengo yo tengo de aquí dos las dos de KBK la K la tarde y la burrida divina son las dos que tengo yo también pidió eso y ahora que sabéis más o menos de qué va la cosa qué pensáis escribir en el comentario el valor que pensáis tiene la cuenta mía antes de ir al final o de seguir viéndolo escribirlo ahí abajo en los comentarios qué pensáis el valor que tiene mi cuenta ahora os voy a enseñar lo que hemos escribido por Discord para que veáis lo que me ha escrito ese tipo y vamos aquí y vamos aquí bueno aquí ves que le he preguntado como tal eso puedo mandarte las fotos para que me dejes pues un me digas el valor que tengo en mi cuenta y aquí ves que le mando las fotos de la mochila de la equipación los comandantes las cuentas si está vinculada o no luego las skin legendarias y bueno al final me escribe que mi cuenta tiene un valor o me darían de 1500 a 2000 dólares que yo veo bastante poco por la cuenta que tengo o sea son 30 legendarios comandantes legendarios bastante cabezas y bueno la mochila está un poco floja pero bueno de 1500 a 2000 qué pensáis vale la pena yo creo que no bueno mi siguiente pregunta pues fue qué pasa si tengo los pasaportes para migrar o sea si compraría esos pasaportes no pues me digo que bueno de 2000 a 2500 que también veo bastante poco por la cuenta que tengo yo o sea si la vendo yo privado pues me darían más porque ya me han ofrecido la verdad que me han ofrecido más por mi cuenta no sé lo que pensáis vosotros yo lo veo un precio que es muy bajo por la cuenta que tengo qué pensáis vosotros escribiros en los comentarios ya saber suscribiros al canal no falta nada a los mil suscriptores vamos por 917 y nos vemos en otro vídeo un abrazo gente pasadlo bien adiós chiquito ¡Suscríbete!